Lo que tengo para presentarte ahora es un tema que han creado hace muy, muy poquito, recién salido del horno un músico feguino, Seba ABT y el resto de sus colegas músicos de Buenos Aires y acá están presentándose, así que les damos el lugar a ellos, bienvenidos. Buenas, acá les habla Sebastián ABT, estoy acá en Capital y les cuento un poco que estuvimos hace poquito haciendo una canción, un proyecto audiovisual con algunos amigos músicos de acá de Buenos Aires con los que suelo tocar en este caso Germana Rey, el guitarrista, fue quien empezó un poco una idea me pasó una canción, un proyecto de canción el cual fuimos armando de a poquito cada uno en nuestras casas yo le puse mi parte, baterística, Mariano Promet, el bajista, le tiró sus magias, sus graves en la pista y además también contamos con Andrés Jorge que estuvo tirando sus magias con el saxo, así que fue una idea un poco que armamos acá todos en nuestras casas en cuarentena y nada, nos parece lindo poder compartirlo para acompañar estos momentos de estar un poco encerrados, así que espero lo puedan disfrutar la parte visual, obviamente verán que es imágenes invernales de Suaya así que seguramente se verán reflejados ahí un poco y bueno, el tema se llama invierno al sur ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.